¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar sobre todas las novedades O una novedad en concreto, mejor dicho, muy pero que muy importante Sobre este año 7 Como ya sabéis, hoy día 20 ha sido la revelación del año Y hoy en el canal vais a tener toda la información Sobre todo lo que viene para este año de contenido a R6 La verdad que bueno, me acabo de levantar y estoy grabando esto día 19 Justo el día de la revelación de la nueva temporada de Mon Bailey Y sinceramente no he podido dormir casi con los nervios De ver cómo reaccionáis si os gusta la temporada Y hoy precisamente cuando estéis viendo este vídeo ha sido la revelación del año Así que la verdad que son dos días seguidos bastante, bastante interesantes Pero bueno, no me quiero entretener mucho más, amigos, amigas En este vídeo vamos a hablar del campo de tiro Mucho tiempo esperando este momento Yo creo que a lo mejor 3, 4 años Y vamos pidiendo algo de este estilo, la verdad Ahí sí, va a llegar un nuevo modo de juego para entrenar Ya sea en este caso la habilidad del personaje Para entrenar lo que es cada arma del juego de cada operador Para poder entrenar todo tipo de reflejos Ese tipo de cosas que hay en todos los shooters competentes Como puede ser en CSGO, como puede ser en Valorant Pues hoy en día, hasta día de hoy Pues no había llegado un campo de tiro tan bien hecho Como el que vamos a tener para este año 7 a R6 Como ya sabéis Ubisoft en R6 tiene contrato con AIMLAB Así que no sé qué va a pasar con esa plataforma Ya que este campo de tiro es como el campo de tiro de Valorant Literalmente es una copia Y eso me encanta porque se puede entrenar de todo tipo de cosas, la verdad Entonces no sé qué va a pasar con AIMLAB No sé si ese contrato se habrá terminado, se habrá acabado Y por eso han sacado este campo de tiro que llevamos viendo muchísimo, pero que muchísimo tiempo Y por fin acaba llegando Como digo, es un campo de tiro literalmente hecho a medida Al que tiene a día de hoy Valorant La verdad, está situado en el mapa de estadio Como en un túnel subterráneo Aunque arriba está despejado y tal No sé si vosotros estaréis viendo alguna que otra imagen De lo que es el campo de tiro Lo digo porque, bueno, la gente de Rainbow Six España Lo que es el Community Manager y todo esto No nos ha pasado nada de contenido del año 7 Solamente RobazMap Y literalmente pues no tengo nada para enseñaros Entonces lo que tengo que hacer es esperarme A que se enseñe para todo el mundo Y coger cosas de ahí Vale, pero bueno Entonces no sé si estaréis viendo cosas ahora mismo en pantalla Yo espero que sí Porque si no me pego un tiro en la polla Pero lo que os digo Yo os cuento más o menos de lo que me acuerdo Este campo de tiro, como digo, va a estar situado en el mapa de estadio Apartado, como digo, en un túnel subterráneo Aunque por arriba esté despejado y tal Para empezar Cuando entremos en el campo de tiro Vamos a ver una pequeña animación Vale, de introducción Que supongo que, bueno, de hecho, ¿no? Se puede, se puede, se puede skipear Vale, es una animación que, que se puede skipear Donde nos enfoca en lo que es el personaje que estamos probando El arma que vamos a utilizar y ese tipo de cosas Y es una animación básicamente de entrada, de introducción Que como digo, vamos a poder skipear Indicador a la izquierda de la distancia 5 metros, 15 metros, 25, etc, etc Esto, lo típico Ya sabéis que tiene el valor ante una diana En el, bueno, delante nuestro Habrá una diana De todos los modos que hay dentro del campo de tiro Ya podemos practicar reflejos y todo esto Yo he visto el de la diana Que básicamente podemos Lo que es alejar la diana A 15 metros, a 25 metros y tal Para que en este caso se dificulte un poco más Darle en el medio Y eso pues, lógicamente Pues sirve para practicar lo que es la puntería Y todo ese tipo de cosas También habrá una opción para limpiar Lo que es la diana y todo ese tipo de cosas Pero como digo, realmente Hay muchas cosas más Hay muchas cosas más que yo no he podido ver Supongo que habrá munición infinita Supongo que habrá diferentes modos de juego Dentro del campo de tiro Como puede ser el tema de implementación De lo que son los bots Que se esté moviendo Y que yo tenga que pegarles en la cabeza Que solamente pueda activar la opción De darle solo en la cabeza Para poder matarlos Que, no sé Se muevan más Se muevan menos Supongo Espero Que sea un campo de tiro Bastante, bastante currado Exactamente como el de Valorant La verdad que no me molesta Que sea un copia y pega del de Valorant Sinceramente yo creo que es lo correcto Hay que copiarse de los juegos Que a día de hoy lo están reventando Y Valorant es uno de ellos Así que básicamente eso Vamos a poder probar todo tipo de personajes Todo tipo de habilidades Vamos a poder probar todo lo que queramos Realmente Y yo creo que va a estar Bastante, bastante guay Gente, espero que os haya gustado este vídeo Como bien he comentado en la introducción Hoy ha sido la revelación del año 7 Así que tendréis toda la información Sobre todo lo que viene a R6 en este año Esto era algo que se necesitaba Y por fin acaba llegando al juego En este caso para este año 7 Así que sí Espero que os haya gustado este vídeo Un like, una suscripción se agradece Y después de este vendrán Mucho más contenido De este año 7 Nos vemos gente Chao, chao